Nunca vi a su Daimic O sea, a ver, según recuerdo Te lo recuerdo de Raja Nunca vi a un Raja No, o si, o no se Si queda aquí, es súper fan de los juegos Raja Porque me confirma eso, pero yo Me gusta lo que escucho Suena familiar Sí Me encanta el Raja Oh, sí ¡Está yellow! ¡Está yellow! La rosa está bien, pero me gusta más Oh, se repara esa giraba esa chica Y el puto brinda, el que dice que está ahí mamado Bueno, para mí El truco está mamado, o sea El rey está también... El rey está bien El rey está bien El rey está bien Realmente bonito Y eso es por supuesto Estadunio O sea, también las me recordo O sea, también las que me direzan mis favoritos Vale, alejándome de las historias serias Está Kaguya-sama Y está ahí O sea, la de Angelisa, la de Vision Hero O sea, hay cuatro animes que me interesa los viernes Y no puedo reaccionar a los cuadros porque propuse me voy a morir, ¿vale? Así que tengo que elegir Ah, ¡Kaguya-sama! ¡Sis! ¡Kaguya-sama! No, esta está cambiando Todos los rumores de batalla Me encanta Me encantó Ok.